Música Música Usted contó que ella estaba diferente Música El agua limpia, limpia, limpia todo Música Música Usted contó que ella estaba diferente Música Usted contó que ella estaba diferente El agua limpia, la cara y la lengua de la gente Vicente Me contó que ella estaba diferente Música Usted contó que ella estaba diferente Usted contó que ella estaba diferente Música Música Usted contó que ella estaba diferente 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 No baila despacito, no goza el viejo Vicente y te dice